Solo la música está en Canal M Respiran Vídeo, Canal M Canal M, Respirando Ideas Hola que tal amigos de Canal M, nos encontramos aquí en el Estadio Azteca Donde en unos momentos se transmitirá el evento 40 Estoy aquí con mi amiga Carla, Carla como estas? Muy bien, muchas gracias, pues este evento que está producido por los 40 principales Nos encontramos adelante de la alfombra roja Donde están desfilando todas las personalidades de la radio de hoy Acompáñenos para seguir este gran recorrido en este evento 40 Síganme Ojalá, ojalá, si puedo me voy a ir un viaje con ella Estoy organizándolo con mi gente a ver si me dan el tiempo de tener ese día libre Y poder hacer un viajecito por lo menos de tres días romántico ¿Y cómo te da la cigüeña a lo mejor de regalo de este aniversario? No, no, este año seguro, este año ya me pongo en la labor ¿Cuántos te gustaría tener? Me gustaría tener tres, me gustaría, pero bueno, lo que Dios quiera ¿Y de viaje? ¿Ah? ¿De viaje? ¿Dónde tenemos que ir? Europa, lo más cercano, como vivimos en Madrid, sería un viaje corto, cerquita, lo más cercano Yo que estoy todo el día en un avión, imagínate como para lanzarme unas 12 horas de vuelo No más, no, sería cualquier ciudad de Europa Ahora que estás radicado en España, muchos compañeros venezolanos han comentado que no regresarían a tu país por la situación tan difícil que está Sabemos las protestas que tú has hecho en contra, pues ¿cómo ves cómo sigue la situación en tu país? Estamos muy tristes, esto sigue incrementándose, es muy difícil la situación La verdad que los derechos humanos allí no se han respetado, fíjate lo que pasó con Leopoldo López Ya tiene tres meses y un día, exactamente, o tres meses y dos días No se sabe nada si lo van a juzgar o no A él y otro político también, son más de 48 presos políticos Muchísimos detenidos Hace cinco días fueron unas marchas, hace seis días exactamente Y encarcelaron a 129 personas sin justificación alguna, estudiantes Así que la verdad que está terrible la situación Sigue incrementándose y bueno, yo tratando de ayudar por el Twitter y por los medios de comunicación lo que puedo ¿Y de tu parte si hay demoros de regresar? Yo es que como le he lanzado tanto al gobierno, obviamente, tanto a la discográfica, a mi familia, mi madre, mi esposa, todo el mundo Eh, por favor, por ahora no vayas Y eso que estamos muy bien en Venezuela sonando Con la canción Cómo Decir Que No, que recién ya tiene unas tres, un mes sonando en Venezuela Y va muy bien, pero bueno, será para más adelante, cuando se cambien las aguas Y ojalá que haya un cambio, que Venezuela necesita un cambio ¿Y crees que te dirá que la niña no te sale? No, no puedo decirte si se han dicho eso en los medios Tampoco voy a ser tan tajante y decir, si hay una represión, no, no creo Pero bueno, pero claro, imagínate, todas las imágenes que yo saqué en el video, intenta respetar Que fue como haciendo eco de mi voz, de todo lo que está ocurriendo en Venezuela Son imágenes reales que los medios de comunicación en su momento pudieron obtener Ya hoy día no las pueden obtener porque ya saben ustedes que están mutilados todos los medios de comunicación allí Pero esa es mi país, mi gente, pues mi gente ¿Tienes algún tipo de comida? Extraño todo, extraño a Venezuela Esos fines de semana surfeando con mis amigos Me encanta surfear y en Venezuela se surfea espectacular Sin traje, sin neopreno, porque el Caribe es muy rico, ¿no? En cambio en España es frío, frío, ¿no? Que es donde suelo hacerlo Y luego obviamente mi familia que está allí Y mis mejores amigos, de mis mejores amigos están en Venezuela Entonces, obviamente siempre necesito y tengo ganas de ir a Venezuela Pero ahora mismo la situación está difícil ¿Y temes por ellos? Temo por todos, claro que sí No para incrementarse el vandalismo Y ya ustedes vieron las cifras, son más de 25 mil muertos al año Eso es una locura Así es que espero que eso cambie Bueno, Venezuela espera que eso cambie Muchas gracias Y gracias a ustedes por el apoyo ¿Y todo bien o qué? ¿Estáis preparados para el mundial y todo? Ah, pero si lo que hacéis las preguntas sois vosotros Venga, adelante ¿Todo bien o qué hermanos? ¿Todo bien o para el mundial? Ya estamos listos ¡Ah, te copiaste! Ya estamos listos, ya estamos listos Acabamos la gira ahora en Argentina y México Que ha sido una maravilla lo que he vivido aquí En todos los estados Y bueno, voy a poner la guinda de alguna manera aquí En el estadio de Azteca con los amigos de los 40 Que me va a servir para autoalimentarme Y seguir con la gira que ya tenemos que regresar a España Estaremos hasta septiembre y después ya a Estados Unidos ¿Tu predicción para el mundial? ¿Para el mundial? ¿España funcione? Ojalá que, hombre, no sé No sé No sé Como la Copa Confederaciones, ¿no? Ojalá, podría ser una bonita revancha Pero nunca se sabe Es un mundial Hay muchas selecciones fuertes Tenemos que apoyar a las selecciones latinas, ¿no? ¿Es verdad o no, chicos? Venga, pues vamos para allá ¿Qué selecciones latinas te gustan más? Bueno, estamos apoyando ahí a todas, ¿me entiendes? Estamos apoyando a Argentina A todos A México, evidentemente Tenemos que estar ahí, pues, unidos Entre todos ¿Qué jugador prefieres? ¿De dónde es ir? Prefiero Iniesta Me gusta mucho Bien, mira, hace poco estuve viéndolo aquí Me acuerdo cuando estaba en la Vox México Estuve como coach aquí Me acuerdo que una vez, pues, jugó contra Honduras Me acuerdo que, como había mucho tráfico Salí en la primera parte que íbamos ganando Digo, íbamos, ¿sabes? Como si fuese yo ya Íbamos ganando Y cuando llegué al hotel me enteré que he perdido Digo, ¿pero esto qué es? No, me quedé muy decepcionado Digo, pero si iba muy bien en el primer tiempo No, y este estadio es una maravilla Yo he tenido la oportunidad también de jugar Y de colar algunos golecillos ahí Hay varios artistas que si México gana Bueno, unos Que se desnudan y todo eso Mira, eso lo dice todo el mundo siempre Y después no pasa nada ¿Por eso lo dicen? Claro, por eso lo dicen Sí, que si hago weight board y tal Yo nada, yo simplemente Si gano una selección latina Seré, pues, una de las personas más felices del mundo Las cosas que te comprometas Tú lo que estás esperando es que digas Que me quito los pantalones Pero eso no va a suceder Estaré muy contento y muy feliz Y tuitearé lo que haga falta ¿Te sueles quitar los pantalones cuando te alegra? No, no, no Salto, me abrazo con mis amigos y tal Con mis amigas Bueno, chicos Dime, dime Sí, sí No, bueno Ahora mismo estoy Hay el amor en la música Pero, ¿sabes? Soy joven, ¿me entiendes? Todavía Y tiro para adelante Porque tengo una gana de volver a casa ya Porque desde el 18 de marzo que no vuelvo Salí de Madrid del 18 de marzo Y hasta junio no voy a volver Entonces Se me ha hecho un poco duro esta etapa Nunca había estado tanto tiempo fuera Porque siempre volvía y venía Pero bien Ahora voy a estar en España Desde junio hasta septiembre Por lo tanto voy a estar bien ¿El qué, perdón? ¿Tener un amor con estas agentes de este fin de marzo? Me imagino Ahora mismo ya te estoy diciendo que no tengo O sea que Pero que ¿Qué es lo que más extraña? ¿Has tenido tanto tiempo para su parte del tiempo? Pues todo Mi familia en general Mi familia, mis costumbres Todo Lo que pasa es que aquí Es verdad que me siento como en casa ¿Me entiendes? Como el último año he estado mucho tiempo aquí en México He visitado todos los estados casi Muy bien Me encantó Baja California Sur Ahí en Blapad Estuve en Zacatecas San Luis Potosí Guadalajara Monterrey Aquí el Día de las Madres En DF En el Metropolitan Que fue maravilloso Estuve también en Chihuahua Estuve en Morelia Precioso Morelia Me encantó la gente ahí Así que nada Bueno Y todo ha ido muy bien Con la gira Y la vamos a volver a repetir en noviembre O sea que Muy bien Muy bien En Estados Unidos en octubre En octubre Ayer estuve en Los Ángeles Y en octubre Ya llegamos con la gira Tú y yo Y el mediometraje La película viene A México ya en junio Que es la película pequeña Que hice Hace un tiempo atrás En enero Así que muy bien Muy bien Todo está saliendo perfecto Gracias Bueno Me sentí Bien respaldado Por los actores Y las actrices Tuve una coach También Que me ayudó un poco A tratar de naturalizar Pues Todas las partes Me gustó Por lo menos fue un material diferente Para dar a conocer De manera también diferente Algunos de los temas del disco Que había cuatro videoclips dentro Con una historia así Ficticia Todo bien Todo bien Bueno yo estoy encantado Ya con todas Las canciones que he tenido Aquí en México En telenovelas Y ha sido alucinante La última Pues para enamorarte de mí Me han invitado De alguna manera Yo protagonizando Madre mía Sería Tendría que ser un momento Que Que esté fuera de temporada De la música Porque imagínate Ya tengo conciertos Hasta diciembre Después vamos a Europa También Ahora me voy a los The World Music Awards También a Mónaco De verdad chicos Estoy viviendo Muchas sorpresas Con este disco ¿Cómo vas a ir a Brasil? No voy a Brasil Porque estaré de gira Y este año Pues no me ha tocado Tener canción De mundial Ni 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 de Eurocopa Antes de bueno Pues Seguramente en un futuro Podrá ser otra vez ¿Cómo viste las canciones Que están Buscáis muchísimas Hay muchas Tenemos aquí Pues mira Cuantas más canciones haya Eso quiere decir Que los eventos deportivos Siempre necesitan El acompañamiento De la música Y eso es excelente Ahora estamos aquí En este evento Me gusta Me gusta que el último evento Que haga Aquí en México Sea este Y creo que me va a dar Fuerza O motivación Voy a recibir Pues también A otros compañeros Eso me gusta De los festivales de radio Y este lugar Que es mágico ¿Qué os puedo decir? Venga O quiero Para Canal M Un besito muy fuerte Soy vuestro amigo David Bisbal O quiero Me descanso Pero Pues de la gente Y la energía de la gente Es lo que te da Pila para seguir Hoy volvemos al Estadio Azteca En este Evento 40 Que cada vez ha sido Mejor que el pasado En respuesta de la gente Y bueno Creemos que hoy Nos va a ir increíble Tenemos nuevas canciones Por supuesto Que es Hoy es un buen día Vamos a cantarla Que es nuestro nuevo sencillo Que es la novela Pero también Les damos la noticia Nos acaban de avisar Que ya viene El quinto sencillo También de este disco Una canción muy movida Río Roma se ha conocido Por baladas También hacemos mucha música Off tempo Y para bailar Y por fin se va a dar A conocer una canción movida Es la primera canción movida Que se va a dar Que se va a dar a conocer Que se va a dar a conocer Ah sí Sí Sí, sí, sí Buen dato Sí Sí, sí, sí Está muy divertida Se llama Mi persona favorita ¿Y de qué trata? Pues habla de Es romántica Pero es divertida Es más Es una canción divertida Es una canción Es una happy song Es una happy song Para despertar Habla de que Todos tenemos una persona favorita En el mundo Exacto O varias A veces las canciones románticas Se las puedes dedicar A una sola mujer En teoría O sea debería ser Pero este Pero la persona favorita Puede ser tu mamá Un amigo Un vecino Tu perro Una chica Tu mascota Y la verdad es que Es muy contagiosa Chequenla Porque es súper dedicable La van a bailar La van a ver por todos lados ¿Van a hacer videos De esta rolada o no? Claro ¿Ya la hicieron o no? No, no Estamos Ya tenemos una propuesta Y No, todavía ¿No se puede decir? Entonces tu primera ronda Lo permite ¿Y cómo va a ser diferente? Sí, tiene que ser diferente Tiene que ser muy cool ¿No? Y este Yo mañana traigo mi propuesta Y ya veremos con varios directores ¿No? A ver qué pasa Pero Va a estar bueno Y va a estar divertido ¿Y a todo esto ¿Cuál es tu persona favorita? Mi persona favorita es mi mamá De hecho la canción se la dice a mi madre Porque es En la vida es así ¿No? Vas cambiando Amigos van Vienen Pero A tu mamá siempre la vas a amar Haga lo que haga Y aparte estamos en el mes de mayo Además ¿No? ¿Tu persona favorita? Tengo muchas Tengo muchas Pero si sin duda Igual mi mamá es una Bueno no Pero no Y mi papá entonces Y mi papá Y mi papá Ya para no pelearnos ¿No? No de verdad Chequenla Chequenla Es una canción Que va a dar mucho de qué hablar Está muy buena Muy dedicable Y este Muy contagiosa Chequenla Mi persona favorita De Río Rom Chavos ya viene El que El día del tarde ¿Cómo se la pasa? Seguramente trabajando Pero lo vamos a llevar De viaje A donde estemos Para Siempre yo que es algo Que tratamos de hacer Siempre Es estar juntos ¿No? Independientemente De si vas a un lugar O si vas a cenar Siempre estar juntos Todas las fechas Pero también Se presta para Estar juntos ¿No te corrijan La presión del nuevo DVD de Pandora? Sí Sí, sí estamos en el DVD Porque el tema De Se solicita un amor Que fue sencillo Pues es de Río Roma Entonces nos invitaron Son unas adoradas Las Pandoras Este increíble ¿Qué se siente? Que artistas de esa talla Y todos Lo estén grabando ustedes Y que de verdad Están compartiendo tantos Escenarios Con gente tan importante Ustedes que pues Relativamente Pues están Están chavos Estamos chavos No, somos Somos un Somos un grupo joven La verdad Este Y Mira La verdad es bien bonito O sea Son sueños cumplidos Nosotros conocimos a Pandora En el pasillo De Sony Cuando nos estaban firmando Y yo obviamente Soy super fan Y nos dijeron No, oigan chavos Ya me contaron Que hacen canciones Y yo les prometo Que les voy a hacer Una canción Que va a ser muy importante Ya nos grabaron dos Dos sencillos Uno es Se solicita un amor El último Y la primera fue Cosas que nunca te dije Que ahora también La grabó Arrolladora Y que también está En primer lugar De Arrolladora Que también somos Fans de Arrolladora O sea La verdad que Pues nos la pasamos muy bien Es muy bonito Muy gratificante Y sobre todo Es como Pues vaya La música se hizo Para compartir Para eso se inventó Yo lo siento Así Y entonces Nos ha conectado Con mucha gente Que además Se vuelven nuestros amigos ¿Qué deja más lana? ¿Cantar O componer? Cuando hacen las cosas bien Las dos Sí, la verdad Las dos Para Canal M Un besito muy fuerte Soy vuestro amigo David Bisbal O quiero Hola Hola que tal Amigos de Canal M Somos Río Roma Les mandamos un fuerte abrazo Que estén muy bien Cuídense mucho Vivan el amor Que viva el amor Somos Río Roma Chao Solo la música Está en Canal M Respirando Idea Canal M